El Anticristo por Friedrich Nietzsche 18-16 La crítica del concepto cristiano de Dios nos lleva a idéntica conclusión. En este concepto venera el cristiano las condiciones en virtud de las cuales se distinguen sus propias virtudes. Proyecta el goce que encuentra en sí mismo su sentimiento de poderío en un ser al cual puede estar agradecido por estas cualidades. Quien es rico quiere donar. Un pueblo feroz tiene necesidad de un Dios para hacer sacrificios. La religión dentro de estas mismas premisas es una forma de gratitud. Se es reconocido consigo mismo. Para esto se tiene necesidad de un Dios. Un Dios semejante debe poder ayudar y damnificar. Debe ser amigo y enemigo. Se le admira en el bien como en el mal. La castración contraria a la naturaleza de un Dios para hacer de él un Dios solo del bien estaría aquí fuera de toda deseabilidad. Hay necesidad del Dios malo tanto como del Dios bueno. No se debe la propia existencia precisamente a la tolerancia, a la filantropía. ¿Qué importancia tendría un Dios que no conociera la cólera, la venganza, la envidia, el escarnio, la violencia? ¿Que no conociera ni siquiera los fascinadores apasionamientos de la victoria y del aniquilamiento? Semejante Dios no se concebiría. ¿Qué objeto tendría? Claro está que cuando un pueblo perece, cuando siente desvanecerse definitivamente la fe en su porvenir, la esperanza en su libertad, cuando la sujeción le parece la primera utilidad y las virtudes del esclavo son para él condiciones de conservación, entonces su Dios también debe transformarse. Entonces se hace astuto, miedoso, modesto, aconseja la paz del alma, el no odiar, la indulgencia, hasta el amor del amigo y del enemigo. Moraliza siempre, se arrastra en la caverna de las virtudes privadas, se convierte en Dios para todos, se hace un hombre privado, cosmopolita. En otro tiempo, el Dios representaba un pueblo, la fuerza de un pueblo, todo lo que de agravio y de sediento de poderío anidaba en el alma de un pueblo. Ahora es simplemente el buen Dios. En realidad, para los dioses no hay otra disyuntiva, o son la voluntad de poderío y entonces serán los dioses de su pueblo, o son la incapacidad de poderío y entonces se hacen necesariamente buenos.